Bueno, muy buenas tardes a todos, hoy es 10 de noviembre de 2023 y este grupo tiene el honor, el privilegio de tener con nosotros a Felipe Barrera, quien nos va a hablar de la evaluación de los colegios en administración, los colegios en concesión en Bogotá. Felipe, buenas tardes, muchas gracias y adelante. Armando, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer hablar con ustedes y verlos, voy a hablar de, mi charla va a ser un poco diferente a la que por lo general tenemos en este espacio, porque es una charla mucho más puntual en el sentido de que yo voy a mostrar los resultados de una evaluación que acabamos de terminar de colegios en administración, que antes se llamaban colegios en concesión. Esta presentación quiero enmarcarla dentro de un tema mucho más general, que es el tema de las alianzas público-privadas. Desde hace mucho tiempo yo he insistido en una idea que es simple y de pronto acá estoy dando el sermón a los convertidos de que el gobierno, de que claramente el gobierno en educación se quiere que intervenga, pero no tiene que tener un solo instrumento de intervención. El gobierno puede tener muchos instrumentos de intervención y los colegios en administración es uno de tantos. y esto se enmarca dentro del gran debate que hay ahora y que ha habido ya desde hace un tiempo sobre la idea de que si uno hace estos tipos de colegios, lo que está haciendo es privatizar la educación, a lo cual primero una cosa que es de entrada súper importante decirla es que estos colegios son colegios públicos, estos no son colegios privados. Y lo segundo es que, otra vez, el gobierno tiene diversos instrumentos a su alcance para hacer intervenciones en la educación. Entonces, esta es la evaluación que acabamos de terminar. Otra cosa que también es importante para mí decirlo, esta evaluación tiene la ayuda económica del National Science Foundation. Yo me gané un gran, hace un año y medio, y esto es el resultado de esto. El gobierno no ha que poner un peso para esta evaluación. Este es un trabajo de tres equipos, el equipo de Vanderbilt, el equipo de IPA y el equipo de la SED. Vanderbilt, acá voy a mencionar a Luis Carlos Carvajal, que es un estudiante que está terminando el doctorado con nosotros, un joven superpilo. Y en IPA, ustedes conocen qué es IPA, es Innovation for Poverty Action, que es como una organización sin ánimo de lucro que generó un investigador en los 90, que se ha expandido en muchas partes de Latinoamérica y del resto del mundo, que se especializan en hacer evaluaciones de impacto. Acá, otra vez voy a decir por qué asociaciones públicos privadas. Lo primero que hay que decir es que los colegios privados están teniendo una gran penetración en todas partes del mundo. En Asia es particularmente importante y eso quiere decir que la oferta educativa depende de privados. Estos privados no son necesariamente privados que cobren una tarifa alta, sino también son privados que pueden llegar a los hogares de bajos ingresos con pagos relativamente modestos. Y en este contexto, los gobiernos pueden utilizar a los privados para llegar a zonas que no han podido llegar o para proveer mejor calidad de educación. Lo de proveer mejor calidad de educación, ciertamente es lo que se tiene que probar, porque no es necesariamente directo decir que los colegios privados son mejores que los públicos. Eso puede ser o no puede ser. Y en este marco general hay toda una teoría económica que es esta teoría de mercados de contratos incompletos que básicamente lo que propone es que hacer estos contratos entre el sector público y el privado es bastante complejo, precisamente porque el contrato es difícil enmarcarlo dentro de un criterio de calidad. Cuando yo tengo un privado y el gobierno le dice yo quiero que usted haga la provisión del servicio, por lo general la provisión de los servicios se basa más en el número de personas atendidas que en alguna medida de calidad. Y cuando este contrato se basa en el número de personas atendidas, el incentivo del privado es reducir costos por medio de reducir calidad. Eso no está sucediendo acá, lo cual es muy interesante. Estos contratos tienen varias cláusulas de calidad y estos contratos lo que vamos a ver y lo que les voy a mostrar es que tienen una calidad, la provisión del servicio tiene una muy alta calidad. ¿Cuáles son los colegios en administración? Se llamaban antes colegios en concesión, son colegios adoptados con infraestructura de última tecnología, los prestadores privados son seleccionados con base en calidad educativa demostrada, la ciudad tiene una bolsa de proveedores y esa bolsa de proveedores tienen un ranking de calidad y a esos colegios con alta calidad son los que se les ofrecen los contratos. El contrato es de largo plazo, de 15 años, hubo una primera ronda en el cual 22 colegios fueron contratados, bueno, fueron 23, uno se cayó y esos contratos se renovaron en el 2018 y hay una segunda ronda que arrancó en el 2018 con 13 colegios nuevos en concesión. Estos 35 colegios actuales en colegios en administración atienden entre el 5 y el 6% de la matrícula escolar en Bogotá. En las zonas que están actuando pueden llegar a más o menos a ser entre el 15 y el 9% de la matrícula y esto implica dos cosas que son importantes. Los efectos, hay efectos directos de la misma prestación de ellos, pero también estos colegios pueden tener efectos indirectos sobre los colegios que están cerca de ellos. Y ahora les voy a mostrar datos de los colegios que están cerca de ellos y cómo se comparan en términos de características con los colegios en administración. Las familias postulan a los colegios desde el 2022, la adopción del cupo se hacía a través de un índice de prioridad, los individuos aplicaban y la secretaría generaba un índice de prioridad basado en el CISBEN del hogar, en la cercanía del hogar, si era una persona que estaba con discapacidad, si tenía hermanos en el colegio. Se generaba un índice y las personas se organizaban según ese índice y dado los cupos se cortaban en un punto y a las personas que tenían el índice de prioridad de ese punto para arriba se les ofrecía el cupo y las personas de ese punto para abajo no se les ofrecía el cupo. Cuando yo comencé a hablar con la Secretaría de Educación y esta hablada comenzó con la doctora Angulo, lo que les intenté convencer era que teníamos que tener una evaluación experimental de estos colegios. Y al cabo de varias discusiones, la secretaría me compró el argumento, pero me dijo que teníamos que respetar la prioridad. Nosotros tuvimos una solución que yo pienso que es muy interesante de cómo hacer una lotería manteniendo la prioridad. Entonces, otra vez, el proceso de asignación es que las familias se postulan a tres instituciones. El número de opciones creció en 1922 y lo que estamos haciendo es que las personas que están entrando a los colegios en grados jardín y transición, esas son las personas que estamos haciendo lo que les voy a contar de lotería. La lotería funciona de la siguiente forma. Entonces, yo tengo los estudiantes, en este caso tengo seis estudiantes y lo que hago es, hago el índice de prioridad y los ordeno por ellos. Y hacemos parejas. Entonces, tenemos la pareja A y B, tenemos la C y la D, y tenemos la E y la F. Esas dos parejas son muy similares por el índice de prioridad y lo que hacemos es escoger una de esas personas para ofrecerles el colegio de administración. Entonces, en este caso, las personas que solicitaron cupo y que se les ofrecen son la A, la C y la E, y eso nos deja que la B, la D y la F no se les ofrece el cupo. Entonces, se está manteniendo la prioridad, pero se está haciendo una leatorización en las parejas que están aplicando a los colegios. Y las personas que se les ofrecen tienen las mismas características, exactamente la misma, que las personas que no se les ofrece. Entonces, lo que hacemos es seguir al grupo de tratamiento y al control en el tiempo. Los datos que tenemos, la recolección de datos, fue lo siguiente. El primer año de aplicación al colegio fue en el 2021, cuando se hizo esta lotería, y los niños comienzan en el 2022. Yo tengo un grupo de tratamiento y uno de control, y hubo un seguimiento que esto es, los datos que les voy a mostrar son datos de lo que dice aquí 2023, que lo que tenemos es un primer seguimiento a estas personas que aplicaron a los colegios de concesión en octubre del 2021. También hicimos un seguimiento a personas que entraron a aplicar a aplicar en octubre del 2022, y también tenemos información sobre ellas, que las recolectamos en el mismo momento, y tenemos otro grupo que está entrando, que hizo la aplicación ahora, que también tenemos la lotería. Entonces, idealmente, nosotros estamos intentando conseguir dinero para seguir el seguimiento en el 2024, y poder tener dos años de tratamiento del corte 1, un año de tratamiento del corte 2, y la línea de base del corte 3. Adicionalmente, tenemos una submuestra de personas que les recolectamos información de hogares que no aplicaron a los colegios en administración. Nosotros queríamos ver, entender por qué los hogares unos aplican y otros no aplican. Y tenemos resultados comparando las características de aplicantes versus no aplicantes. Entonces, lo que les voy a mostrar es un año de tratamiento en jardín y transición de la corte 1, y les voy a mostrar cómo se comparan aplicantes y no aplicantes. El operativo es un operativo masivo porque tuvimos que ir a muchos lugares a agarrar información. No podíamos llegar a los colegios. Una cosa que es triste, pero acá la puedo comentar, los colegios públicos, es muy difícil que le abran la puerta a uno. Los colegios en administración, es un placer trabajar con ellos y le abren todas las puertas a uno y les lo ayudan, pero no fue posible entrar a los colegios públicos a, por ejemplo, tomar pruebas a los estudiantes. Entonces, lo que hicimos fue hacer una ruta que es súper costosa, que es ir a los hogares de estas personas. Entonces, ustedes imaginan un operativo que lo que hace es por datos administrativos ir a los hogares, encontrar y hacer lo que nosotros, la información, tomar la información que les voy a mostrar ahora. Entonces, tenemos tres bases de datos. Tenemos datos administrativos, tenemos las encuestas de hogares, pero también pudimos hacer encuestas a colegios al rector. Entonces, no entramos a tomar información a los niños, pero entramos, pudimos contactar a los rectores de colegios públicos que estaban al lado de los colegios en administración. Este es el tipo de operativo que tuvimos. Hay diversos tipos de casa y básicamente esta es la forma en que tuvimos que hacer esto. Entonces, comienzo con otra, con una cosa técnica simple. Tenemos bastante balance en línea de base entre el grupo de tratamiento y control. Esto es porque básicamente la lotería la hicimos en esas parejas y básicamente esas características que podemos medir son exactamente iguales entre el grupo tratado y el grupo control. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que estos son individuos que aplicaron a nuestros colegios y por ende las mismas características de términos no observables como el deseo o querer ir a sus colegios es exactamente el mismo en tratamiento y control. La muestra es más o menos 50% niños, tenemos un 10% de una minoría étnica el 90% vienen de la misma UPS entre el tratamiento y control la distancia al colegio es muy similar entre el tratamiento y control el número de hermanos el tratamiento es un poco mayor que el de control porque les digo que hay una regla que la fuerza pero son las mismas familias y el de pobreza es exactamente igual entre tratamiento y control entonces la primera parte de esta presentación va a ser cómo medimos a los estudiantes entonces tenemos un grupo de tratamiento un grupo de control que son exactamente iguales a línea de base los dejamos que entren a esos colegios un año y al cabo de un año los medimos los medimos en cuatro variables y también les preguntamos satisfacción a los hogares las mediciones de las cuatro variables son habilidades cognitivas y este es un test que es la mejor medida cognitiva que se tiene para este rango de edad que es más o menos entre unos tres y cinco años medimos función ejecutiva que es memoria de trabajo autorregulación flexibilidad medimos desarrollo socioemocional que es cognición social y sus impactos sobre comportamientos prosociales competencia social y salud emocional y bienestar medimos identificación de números y como les digo medimos satisfacción en el colegio estas medidas son lo mejor que se tiene en términos de medidas tanto cognitivas como no cognitivas que se tienen entonces lo primero que tengo es cuáles son los puntajes cómo cómo funciona esto en términos de puntajes de cognitiva nosotros en la intervención aumentó más o menos en siete puntos el puntaje de PTBT y ese es un impacto que es muy grande voy a decir algo que acá tampoco es muy polémico pero en otros en otros en otros sitios sí es más polémico el PPBT es la mejor medida de IQ que se tiene para para esta gente y para para la que estamos los años en población que tenemos esta medida es una medida de IQ y básicamente esta es la diferencia entre tener una IQ de noventa y dos puntos y tener de cien puntos que en términos de psicología es impresionantemente alto esto puede marcar toda la diferencia de estos niños en un futuro en función ejecutiva tenemos no efectos la función ejecutiva es clave para el desarrollo futuro de las personas no tenemos efecto en funciones ejecutivas tenemos efectos muy grandes también en habilidades socioemocionales estas habilidades que le permite a las personas reconocer por ejemplo los estados anímicos de otra persona que les permite relacionarse con otras personas y trabajar con otras personas los puntajes en términos de habilidades socioemocionales son altísimos el grupo tratado en los colegios en administración tiene puntajes muchísimo más altos que en grupo de control en identificación de números tampoco tenemos efectos diferenciados entre el grupo control y el grupo tratado y tenemos efectos muy importantes en satisfacción de los padres con el colegio y en de cambiar a los colegios los padres que están en colegios en administración están muchísimo más satisfechos con los colegios y tienen una menor intención de cambiar a los niños del colegio entonces digamos haciendo un resumen muy grande de la primera parte que encontramos es que estos niños que llevan a estos colegios tienen efectos muy importantes en efectos cognitivos y socioemocionales y la satisfacción de los hogares con estos colegios es muchísimo más alta que las personas que no se les sufrió un cupo acá ¿qué puede explicar estas diferencias? esto eso es causa que les acabo de mostrar es causa porque hicimos una lotería lo segundo que les voy a mostrar no es causa porque básicamente lo que nosotros hacemos es decir listo vamos a ir a los colegios en administración y vamos a ir a un colegio que está al lado de los colegios en administración público que tiene una alta densidad de los estudiantes que no fueron ofrecidos en un colegio en administración entonces la estrategia fue intentar encontrar colegios públicos cerca de administración que tenían una proporción importante las personas que aplicaron pero que no se les ofreció el cupo tenemos información sobre recursos de estos colegios tenemos información sobre la administración y tenemos información sobre los docentes y pedagogía todas estas son encuestas a los rectores de estos colegios lo primero que encontramos es que una cosa que es clave es que los colegios en administración tienen psicóloga y una enfermera tiempo completo y eso es diferente a los colegios públicos que están al lado de ellos ¿cómo se miden? ¿cómo se ve esta gráfica? esta gráfica si es un número positivo eso quiere decir a favor del colegio en administración un número negativo es a favor de los colegios públicos y si la figura tiene una intersección con la barra roja quiere decir que eso no es diferente de ser entonces por ejemplo acá la gran diferencia de los colegios en administración es que tiene una enfermera de tiempo completo y tiene esta barra también es una barra que es positiva diciendo que los colegios en administración tienen una psicóloga en tiempo completo en términos de recursos ya más tangibles tienen mayores computadores y tienen mayores bibliotecas los colegios en administración en términos de las características del rector son muy similares en características como la proporción de mujeres que son rectoras y la los grados de educación del rector donde hay diferencias es en la experiencia del rector estos son los años de experiencia como rector de los colegios en administración y de de oficial y como como esta gráfica indica los colegios en administración que son las barras un poco más tienen una densidad que está mucho más cercana a cero que los años de experiencia como rector de los colegios públicos uno tiene colegios públicos con un rector con mayor experiencia que en los colegios de administración en términos de permanencia de los docentes lo que encontramos es también diferencias significativas entre el colegio en administración y los colegios públicos los docentes salen mucho más en los colegios en administración y las razones por las cuales salen salen es porque tienen despidos o tienen renuncias en los colegios públicos hay muy poca movilidad de 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 docentes y esos esa movilidad se debe básicamente a si fue transferido o jubilado que son estos dos puntos entonces en términos de docentes hay mucha mayor movilidad de los colegios en administración que los públicos y eso está llevado básicamente a despidos o por renuncias en términos de capacitación de los docentes acá ya es un poco más interesante la historia los dos los colegios en administración hacen muchísimo más capacitación que los colegios públicos y esta capacitación en promedio es de veintiún días mientras en los colegios públicos es muchísimo menor días entonces tenemos mucho más días de capacitación en los colegios en administración que en los públicos y dónde ocurre esa capacitación esa capacitación ocurre en contenido de asignatura y en manejo de aula que esos son dos funciones que son fue hard skills de los profesores es contenido si el profesor de matemática está en la matemática la capacitación es en contenido y manejo de salón de clase en los colegios públicos hay una mayor capacitación en términos de convivencia escolar y de habilidades socioemocionales entonces los colegios públicos se dedican mucho más a intentar pensar cómo manejar la convivencia del colegio y también se dedican un poco a habilidades socioemocionales lo que es interesante es que yo les mostré que causalmente los colegios en administración generan muchas más habilidades sociales que los colegios públicos y los colegios públicos la capacitación que se le hacen a los maestros es en habilidades socioemocionales lo cual no está dando resultados efectivos y acá les dejo con último diferencia entre los colegios de concesión los colegios en administración el rector permanentemente va a hacer observación de aula y esa observación de aula más o menos en promedio en nuestros colegios de administración es del 80% y la observación de aula en los colegios públicos es de 20% el rector entra al aula cuando el maestro está enseñando y lo observa continuamente en los colegios de administración en el colegio público eso no está funcionando y entro ya a la tercera parte que quería mencionarles de estos colegios que son cómo las familias eligen estos colegios entonces se acuerdan que les dije que yo tenía una submuestra de 750 hogares que viven en las mismas zonas pero que no aplicaron a estos colegios en administración solo el 30% de los estudiantes que vienen cerca de un colegio en administración se postularon a uno de ellos entonces nosotros queremos intentar explicar por qué este comportamiento y lo que hacemos es nosotros comparamos a los no aplicantes y aplicantes en tres tipos de cosas en la información que tienen en las preferencias que tienen y en las variables socioeconómicas de los hogares entonces lo primero es que los no aplicantes suelen no conocer su colegio en administración más cercana entonces el no aplicante no conoce que hay un colegio en administración cercana entonces y por supuesto que los que aplican un colegio en administración cercana los que aplican todos saben que los 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 no aplicantes y aplicantes que conocen los colegios en administración saben que es un colegio público no es que haya un problema de confusión de pensar a ese colegio es privado y yo no voy a aplicar a él porque me pueden cobrar dinero no eso no sucede los los no aplicantes que no aplican de todas maneras saben que los colegios en administración son públicos hay unas diferencias importantes en preferencias declaradas a la pregunta de cuál de los factores considero a la hora de elegir un colegio fue el más importante el no aplicante el 25% la calidad académica es lo más importante mientras que los aplicantes en la gente que aplica los colegios en administración la calidad académica más o menos el 50% de ellos dice que es importante y la ubicación para los no aplicantes es más importante el no aplicante dice que la localización es muy importante para aplicar al colegio el que es aplicante la localización no es tan fundamental en la decisión de tomar de ir a este colegio y hay diferencias socioeconómicas entre los aplicantes y los aplicantes entonces por ejemplo el porcentaje de padres con educación superior esto puede ser tecnológica vocacional etcétera más o menos en los aplicantes es como del 40% y en los no aplicantes es del 25% esto es mucho más claro por ejemplo en el ingreso mensual del hogar estas diferencias son significativas y el no aplicante tiene una diferencia positiva de 137 mil pesos en relación al grupo de control entonces de esta parte lo que lo que concluimos es que hay diferencias tanto en información como en preferencias como en variables sociales y una cosa que es importante es que básicamente yo puedo decir cuando yo puedo solucionar el problema de información yo puedo llegar a estos barrios y darle información a las familias que no están aplicando entonces en conclusión los estudiantes asignados a colegios en administración tienen mayores puntajes en variables cognitivas en variables socioemocionales las familias tienen una mayor satisfacción y menor probabilidad de que trasladarse los colegios en administración ofrecen más oportunidades de capacitación a sus docentes los docentes tienen una mayor rotación y las familias que aplican o no aplican a un colegio en administración en términos de preferencias y características socioemocionales difieren de una forma sistemática déjeme termino con una con una con una con una simple idea otra vez estos colegios son colegios públicos está lo que es impresionante es que estos colegios están atendiendo la misma que los colegios públicos y los resultados son totalmente diferentes entre el colegio público y el colegio en administración estos resultados por ejemplo en variables cognitivas pueden marcar toda la diferencia en toda la vida de estos individuos nuestro objetivo como investigador mi objetivo es seguir a estos individuos en el tiempo y seguir a las diversas cohortes como les digo estoy intentando conseguir dinero una nueva ronda de dinero ha sido difícil pero estoy intentando conseguir nuevo dinero para seguir a estas personas en el tiempo entonces dejo acá Felipe muchísimas gracias muy muy interesante lo que estás haciendo entonces yo quisiera exactamente ahora nos podemos ver todos yo quisiera decirle pedirle a la audiencia a las personas que nos acompañan hoy que que levante la mano ya veo una mano levantada espero espero que otras lo hagan muy pronto Imelda Martínez supongo que estás en Nueva York adelante hola Armando que hay como estás Felipe maravilloso me encanta que continúes con este tema sensacional yo te tengo dos preguntitas que siempre me han inquietado sobre los colegios en concesión y los colegios como se llaman ahora en administración en administración en cuanto a la formación previa de los maestros es equivalente por ejemplo en cuanto a si tienen título en alguna materia en ciencias o en matemáticas es solamente título del licenciado general y en cuanto a salario total no cuánto les pagan sino realmente cuánto reciben finalmente en un sitio y en el otro porque en los colegios públicos hay muchos que trabajan doble jornada entonces se quedan ahí por la doble jornada muy bien Imelda en términos de formaciones previas lo que encontramos es que la formación de los maestros es muy similar a la formación entre los colegios en administración y los colegios públicos si acaso los colegios en administración tienen personas que están que son más jóvenes y con precisamente por eso tienen de pronto la formación está en el nivel anterior a la formación pública lo que es curioso es que inclusive con docentes mucho más jóvenes con menos experiencia y con menos estudios están generando resultados tan importantes una cosa también lo puedo decir acá una cosa que es interesante es que cuando el profesor del colegio en administración sale por lo general lo que hace es que pudo tener una entrada al magisterio público y entran a los colegios públicos entonces nosotros vemos eso como una externalidad positiva de los colegios en administración a estos colegios porque nosotros creemos que otra vez parte de lo que de lo que está sucediendo es que estos colegios en administración les hacen un entrenamiento a estos maestros que es muy diferente y muy poderoso en términos de pedagogía y de contenido que es diferente a la formación que están recibiendo los colegios públicos entonces en términos de formación si acaso estos colegios en administración tienen formación un poco menor de los maestros pero están dando resultados muy importantes en términos de salarios los salarios son menores en los colegios de administración ciertamente ciertamente el escalafón también hace que los que los maestros en colegios públicos reciban un salario que es mayor y los salarios que están recibiendo es menor ciertamente por eso es que también hay personas que se están mudando de este sector al sector público en términos de salarios y de prestación de cosas que tiene el sector público es mucho mayor otra vez lo que es muy interesante es que estos colegios están pudiendo generar resultados que están teniendo con menores salarios dicho de otra forma el costo de estos colegios es digamos si uno los pagaría a términos de 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 mercado serían muchísimo menor al costo público que interesante gracias muchas gracias Gustavo Moreno alzó la mano o no Gustavo o no me pareció verla bueno se arrepintió se arrepintió nano Zuleta adelante hola estás en mudo no me escuchan ahí ahora sí vale gracias no una pregunta muy relacionada con con la pregunta de Imelda y bueno y con lo que usted dijo al final pero tiene que ver con la economía política de de estos programas y es hay una gran resistencia entiendo que la resistencia puede estar explicada porque los como se llama los profesores de los de los colegios de administración son menores pero sería interesante saber acerca de la satisfacción laboral de los profesores en estos colegios porque porque bueno creo creo que ahí hay parte puede haber parte importante de la de la economía política la la otra cosa ya no relacionada con la economía política sino con el alcance del del estudio usted dice que la idea es seguir haciendo seguimiento a los los niños pues a las a las al grupo de control y al grupo de tratamiento para ver qué sucede en el mediano a largo plazo ustedes podrían mirar efectos de estos colegios sobre cosas como consumo de drogas y estas son las dos preguntas gracias Armando voy contestando una por una o recolectamos algunas sigue tal vez contesta contesta por favor listo nano la economía es súper complicada cuando fui a presentarles hace tres semanas a la secretaría me dijeron mire por favor no mueva mucho la el bote porque ciertamente el presidente Petro ha se ha opuesto a estos colegios desde hace mucho tiempo los intentó terminar y lo que sucedió es que por precisamente por la economía política no los puedo terminar porque las familias salieron a la calle a decirle usted no nos termina el colegio entonces es de las pocas cosas que ha sucedido que efectivamente los dolientes salen a decir por favor no nos cambien no sucedió no pudo suceder pases que es el voucher que existía no sucedió con serpilopaga con los colegios en concesión si sucedió o sea curiosamente los tres programas más exitosos en educación de Colombia los han terminado por la economía política porque hay un hay un grupo que dice tiene que terminarlo y ese grupo es básicamente el sindicato y básicamente el sindicato se opone estos colegios porque precisamente parte de la de la economía política es que supóngase que haya colegios nuevos y dicho sea de paso hay 70 colegios que la secretaría ya tiene contratados que va a intentar hacer esos 70 colegios la condición sine quane del sindicato fuera que no fueran a colegios en administración lo cual es muy complicado porque básicamente si uno pudiera aumentar este número de colegios diga usted en 10 20 colegios más los efectos se comenzarían a ser de multiplicado multiplicativo serían muchísimo mayores pero dichos pero otra vez parte de la de la economía política es que hay el sindicato se opone usted pone un punto que es interesante y es que como es la satisfacción laboral de los maestros de los colegios en administración ese punto es un punto que ciertamente sale hay hay evidencia de que algunos de ellos no están satisfechos no es claro que eso sea tan claro porque no es claro que eso no sea tan claro por lo siguiente las condiciones laborales también son fundamentales y estos colegios están en condiciones que son supremamente superiores a un colegio público en términos de infraestructura estos colegios por lo general logran algo que es muy interesante es que en las zonas en las cuales actúan el tráfico de drogas cae y básicamente estos colegios lo que están haciendo es generar unas condiciones laborales muchísimo mejores que las del sector público entonces el maestro tiene una opción yo tengo un salario que es menor que el que puedo recibir acá pero mis condiciones laborales son muchísimo mejores acá que allá y ese trade-off es un trade-off que se ve en mucha de la literatura de maestros yo estoy de acuerdo con usted una de las cosas que queremos es ver cómo son las condiciones laborales de los maestros cuando fuimos a los colegios solamente pudimos hablar con el rector los colegios públicos no nos dejan hablar con los maestros lo cual es increíble pero por eso es que tuvimos la estrategia esa pero ese es un punto que queremos empujar y que estamos pensando sobre el efecto de droga sería súper interesante verlo porque también creemos como le decía que uno de los mayores efectos de estos colegios en términos del capital social de la zona es disminuir el consumo de droga en la zona porque efectivamente la comunidad como un todo entonces sería también súper interesante ver eso y estamos pensando ver efectos de largo plazo en muchas más otras variables que las que les acabamos y droga sería súper interesante gracias Felipe Daniel Wills yo quería preguntarle su opinión sobre cuál es el mecanismo digamos que está detrás de estos hechos pues tan contundentes y tan interesantes que está causando la diferencia entre estos dos colegios que como usted dice ambos son públicos me pareció que usted dejó entrever que la forma en la que se escribió el contrato de administración era muy importante y si es eso pues quería preguntarle cuáles son los elementos de ese contrato que que llevan a este a este outcome o si son otras cosas muy bien y para que todo el mundo esté en la misma barca yo solamente puedo hacer efectos causales en lo que les mostré de los niños yo puedo saber si el colegio o no lleva efectos sobre cognitivas socioemocionales la medición de características no es causa simplemente yo llego y digo hay diferencias entre este colegio y este colegio y pueden haber diferencias en características de los colegios pero también puede haber diferencias en el que son inducidas por el contrato de administración entonces Daniel quisiéramos poder hacer este tipo de cosas como decir mire intentemos ver si lo que está funcionando es la capacitación de docentes entonces hacer que algunos administradores tengan la capacitación que han hecho y otros no de forma aleatoria eso no lo tenemos y es muy difícil poder hacer entonces lo que estamos intentando hacer ahora es como un estudio correlacional que nos intente dar indicaciones a la pregunta causal es correlacional pero qué características de las que medimos están correlacionadas con los outcomes en cognitivas que tenemos entonces eso nosotros en términos de características de los colegios es donde estamos intentando empujar y es hacia donde queremos ir no va a ser causal pero por lo menos van a tener indicadores claros de qué es lo que está sucediendo y desafortunadamente tampoco podemos hacer experimentos con el contrato o sea por ejemplo sería súper interesante tener un contrato que tenga elementos de cáliz y otro no desde el punto de vista política pública pero desde el punto de vista de investigación sería interesante pero eso no lo podemos hacer entonces Daniel estoy haciendo una respuesta que es muy poco satisfactoria yo no sé qué es lo que está empujando las diferencias entre un colegio y otro lo que nosotros estamos es intentar empujar es las características que medimos las podemos correlacionar con los outcomes que son causales y intentar tener algo de luces sobre lo que usted me está preguntando mi intuición es que tanto el contrato como las características son fundamentales mi intuición es que la forma en que están manejando los maestros es fundamental estos colegios le dan mucha preparación a los maestros pero también el contrato de los maestros si un maestro no está funcionando lo sacan si el maestro llega tomado lo sacan si el maestro no llega durante cinco días sin excusa médica lo sacan entonces básicamente eso no sucede en el sector público y una de las intuiciones es que el contrato de maestros es fundamental para llevar estos efectos pero yo no puedo decirlo causalmente y lo que vamos a intentar empujar es estas correlaciones que le digo gracias Felipe Claudia no veo tu apellido pero adelante estás con el micrófono apagado gracias bueno lo primero que quiero señalar es un agradecimiento a Enrique Peñalosa porque cuando vieron el comienzo solo ha habido dos contratos en dos tandas se han firmado estos contratos la primera pues la que lideró el alcalde en su primera alcaldía y la segunda en la segunda entonces esos 35 colegios pues son gracias gracias a ese peaje político que pagó y pues que que afortuna pues que vale la pena con el resultado que nos está mostrando Felipe lo segundo que quiero comentar es que los colegios en administración por cupo de personas cuestan apenas un 40% de lo que cuesta un cupo en un colegio de administración tradicional o sea cuando uno compara la canasta educativa en un colegio de administración tradicional paga 100 pesos en un colegio en administración como los que acabamos de ver paga 40 en ambos casos dejando la infraestructura aparte la otra cosa que quiero comentar en términos de que puede explicar los cambios en calidad es que en los colegios en administración el contratista la persona digamos que sea la alianza educativa o los grupos que son los contratistas pierden el contrato si el colegio cae en calidad entonces digamos que eso es una parte indispensable del contrato que se permea a todos los equipos y cada colegio puede armar a diferencia de los colegios de administración tradicional la función de producción que mejor se adapte a lo que recibe entonces esto que demuestra Felipe que tienen psicólogo y que tienen psicólogo tiempo completo bueno a veces se necesitan dos psicólogos o tres psicólogos cuando la cosa se necesita lo pueden hacer ¿por qué lo pueden hacer? porque su función de producción la pueden adaptar mucho mejor ¿cómo lo logran? con unos salarios de los maestros un poquito más bajos pero ahí los rectores fungen como gerentes con más grados de libertad que los rectores tradicionales los rectores tradicionales tienen una función de producción muy rígida por ejemplo los orientadores solo se puede dar un orientador por cada 500 estudiantes y los orientadores son los que llevan el peso de todas las cosas de la convivencia de un colegio ecológico las denuncias en fin y yo creo que ahí pretender desde el nivel nacional un diseño a función de producción tan poco flexible castiga va en contra de los colegios públicos tradicionales en términos de la rotación claramente los profesores si rotan más son en general más jóvenes son muy motivados los profesores de los colegios en concesión son gente son muchachos muy motivados con respecto al tema de drogas incluso tenemos con el alcalde veíamos son colegios mucho más abiertos no son colegios cerrados con muros sino son colegios que tienen rejas abiertas y la transparencia de lo que se ve entre la lo que comparten incluso visualmente la comunidad dentro y fuera del colegio facilita la seguridad en esos colegios otro comentario que quiero hacer es bueno son 32 sindicatos que tiene solo Bogotá y efectivamente pues ahí hay un impulso de poder porque cada grupo tiene su presión pero incluso ellos son los mismos que siempre quieren que sus hijos estudien en los colegios en los colegios en concesión y si se dan unos mercados o sea en educación pública es como proscrito hablar de mercados pero si se dan esos mercados en el tiempo que yo trabajé como secretaria de educación cuando el alcalde Peñalosa estaba en la alcaldía hicimos un estudio muy rápido con herramientas de mercadeo no de la academia para entender cuál era esa formación de preferencias en los papás y los rectores tanto de colegios tradicionales como de colegios en concesión terminan construyendo una reputación que termina funcionando como una marca que cambia la manera en que las familias aplican y se postulan a colegios yo creo que ese tema vale la pena estudiarlo un poquito más porque incluso las familias tienen una disposición a poner algo de plata en ayudar a mejorar la educación de sus hijos pero en Colombia es absolutamente prohibido que en un colegio una familia ponga un peso y que el Estado ponga un peso en un colegio privado entonces lo que estamos haciendo es profundizando el apartheid entre colegios privados y públicos con un peaje gigantesco en términos de la mala educación que pueden ofrecer los colegios públicos y lo último que quisiera preguntarle a Felipe que creo que es la segunda evaluación que hace y me hace muy feliz que siga acompañando esto sobre todo además porque muchos de estos colegios fueron nuevos y yo estoy muy contenta de ver esos resultados vale la pena toda la explicación de Contraloría y todo lo que uno tiene que hacer después de que salen esos cargos con ese resultado pero los últimos que dejamos con el local de Peñalosa las construcciones no estaban terminadas y nos tuvimos que dejar en infraestructura arrendada con tal de crear la matrícula y de pues porque nadie se va a dar ese lapo sino Peñalosa entonces con tal de sacar esos 13 colegios nuevos algunos los dejamos en obra y los estudiantes matriculados y aún así los resultados se están dando entonces pues quería saber a ver si encontró alguna diferencia con eso y sí y que encontró en lo indirecto porque en una evaluación que habías hecho en unos años antes los colegios de administración tradicional compiten y les o sea se ponen las pilas para también ponerse a la altura de sus vecinos en concesión y hacen termina en una competencia que es positiva no sé si en este estudio alcanzaste a ver algo de eso gracias Claudia Claudia super interesante lo que cuentas y y sí ese es pues el resultado de ustedes y me ciertamente me también me dejan muy contento estos resultados hay algo que es claro mi primera evaluación tiene todos los problemas del mundo entonces todo el mundo puede criticarla por A, B y C porque era una evaluación cuasi experimental no era no era esta evaluación es es totalmente infalible o sea nadie me puede decir de que esta evaluación hay algo o es que los estudiantes eran diferentes o es que están en diferentes contextos es que usted no entiende no o sea ciertamente es que ese es el poder de una evaluación experimental es que acá nadie me puede decir que los resultados están llevados por diferencias entre las poblaciones porque las poblaciones son exactamente la misma entonces esto es lo que es poderoso de esto déjame hago dos cosas dos 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 comentarios rápidos me parece súper interesante lo que dice de la canasta lo que yo sé es que el contrato dice yo voy a hacer una transferencia por niño y esa transferencia por niño es similar al costo de la canasta del niño en colegio público entonces me parece súper interesante lo que estás lo que estás diciendo sobre el costo por niño ciertamente también estoy totalmente de acuerdo sobre lo que estás diciendo de que la función de producción de estos colegios es mucho más flexible por eso es que estas personas pueden pagar menos a los maestros pero pueden hacer cosas que son totalmente necesarias como poner el psicólogo como poner la enfermera como poner alimentación a los chinos de medias nueve o sea pueden tener muchas más flexibilidades en la función de producción que los otros colegios y básicamente yo creo que eso es también uno de los puntos más importantes sobre la construcción no terminadas los colegios están ya lo que yo entiendo es que el último ya está terminado y esta evaluación desafortunadamente no los cobija a todos cobija a 31 de los colegios hay 4 colegios que no estaban sobredemandados muchos de ellos porque estaban jóvenes que son colegios que acaban de comenzar y que la gente no los conoce entonces nosotros solo pudimos hacer esta evaluación con colegios que la gente quería ir y que los cupos que tenían eran mucho menores al número de personas que querían ir cuando yo puedo tener eso ahí sí puedo hacer la lotería ahí sí puedo básicamente asignar por lotería los cupos siguiendo el criterio de prioridad otra vez eso era importante seguimos el criterio de prioridad pero los colegios que pudimos tomar eran los que estaban sobredemandados hay 4 colegios que no estaban sobredemandados que no entraron en la lotería otra de las cosas que también queremos hacer es ver si hay diferencias en los resultados por administrador hay diversos grupos de administradores más gruesos y yo no puedo identificar qué administrador va a ser mejor que otro por investigación pero yo sí puedo identificar que hay administradores que sean más efectivos que otros eso sí lo podemos hacer y eso es una de las cosas que queremos hacer entonces me parece muy interesante lo que me conté lo que me cuentas y Claudia esto es parte del esfuerzo que hicimos y que acá está parte del fruto de lo que ustedes están de lo que ustedes hicieron y es espectacular gracias Felipe gracias Claudia Víctor Saavedra adelante gracias Armando gracias Felipe por la presentación súper interesante y creo que muy oportuno te voy a hacer una invitación ahorita dos notas que creo que son importantes lo primero es sobre lo que estaba diciendo Claudia el presupuesto y la pregunta que hacías cuando se contrata a los colegios en concesión no se les paga toda la canasta se les paga el 30% menos y la secretaría puede hacer gastos adicionales por eso en el caso de Bogotá es la mitad del gasto yo creo que ese es un punto que siempre hay que resaltar y es que los estudiantes en los colegios en concesión están teniendo la mitad del gasto en los colegios públicos la segunda nota que es bien importante de los colegios es la solidez curricular sobre todo la alianza educativa habla mucho y esto no se ve dentro de los resultados que están mostrando pero digamos hay un currículo mucho más estructurado en estos colegios y ahora hablabas de los colegios que están en este momento en contratación por parte de la administración y del segundo endeudamiento de la administración de Claudia López se iban a construir 35 colegios esos colegios no se ha definido cómo se van a administrar y la invitación que te quiero hacer es creo que es un momento muy oportuno para difundir los resultados del estudio y hacer la invitación de que esos nuevos colegios que no se ha definido cuál es el esquema de administración pues se hagan por un esquema de concesión entonces yo contrario al mensaje de pronto que recibiste la secretaría aquí en este grupo muy cerrado creo que es un momento oportuno de transmitir el mensaje que los resultados son muy positivos y que se pueden replicar en este momento Víctor eso me da un súper buen setway como dicen los gringos para lo siguiente gente acá hay gente que maneja mucha opinión y que tiene mucho impacto los resultados que le acaban de presentar ya son de dominio público y si ustedes me pueden ayudar a empujar este tema estaría totalmente más que feliz ciertamente parte del rollo es a mí sí me gustaría hacerla el link con el con el alcalde electo con la gente que está trabajando con el alcalde electo porque yo creo que este es un momento clave y es un momento no solo lo que yo entendí es que no eran 35 colegios sino eran 70 colegios los que están potencialmente en contratación que la la secretaria la la alcaldesa va a dejar entonces si algún porcentaje de ellos entra en administración y hay un espacio o sea claramente no es que ya 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 ese espacio se llenó de los buenos colegios que pueden administrar hay espacio gente entonces digamos que yo sí también pensaría que sería un momento clave para que el nuevo alcalde entre eso quiere decir que el nuevo alcalde le tiene que dar la pelea y esa pelea no va a ser fácil o sea el sindicato es claramente tajante diciendo no queremos bien los colegios de la administración están ya no nos meta más colegios de la administración pero si el nuevo alcalde se mete en esa pelea los datos están ciertamente lo que dicen del presupuesto otra vez Claudia y Víctor me encantaría hablar tres segundos con ustedes en algún momento futuro que el 30% menos de la canasta vayan a estos colegios es impresionante o sea esto es mucho más impresionante de lo que yo estaba diciendo y sobre la solidez curricular ciertamente es una de las cosas que la alianza está diciendo mucho hay una hay una hay un currículum que se sigue en los colegios que en la semana cinco en el día miércoles el colegio está dictando tal cosa y uno va al siguiente colegio y también está dictando la misma cosa entonces hay algo de currículum que también es muy importante es más difícil de capturar con los datos pero también creo que es parte de la historia yo estoy de acuerdo con eso me parece muy importante lo que ustedes me cuentan gracias Felipe antes de darle la palabra a Enrique Peñalosa quería mencionar que Cecilia María Vélez está con nosotros y ella está encabezando la transición entre el gobierno de Claudia López y el de Carlos Fernando Galán en estos temas entonces Cecilia ha estado muy atenta a todo lo que ha sucedido acá Enrique adelante y bienvenido gracias gracias Armando bueno primero que todo maravilloso que Felipe esté haciendo estos estudios tan tan trascendentales para lo que puede ser el futuro de Colombia segundo pues felicitar a Cecilia María Vélez Cecilia María Vélez fue la que se inventó este esquema yo me tomo el crédito por haber dado la pelea política que a mí me quiero felicitar y agradecer a Claudia nos dimos la pelea cuando ya era todavía más difícil darla políticamente porque porque ya los señores del sindicato tenían claro qué es lo que se estaban enfrentando pero pero entre otras Cecilia María una cosa que me llama la atención es que Cecilia María de ministra hizo muchos colegios en concesión por todo Colombia sería interesante ver si los resultados en otras partes también fueron similares de alguna manera a una cosa que sí quiero aclarar es absolutamente falso y mentiroso como tantas otras cosas y aquí sí que me salga el político que están haciendo 70 colegios es absolutamente falso y mentiroso en mis dos alcaldías yo hice 67 colegios y además era tanto mi interés en hacer colegios que comenzamos una de las cosas que comenzamos a cambiar nosotros en mi primera alcaldía fue que comenzamos a hacer edificios bellísimos para colegios lo que hace una cosa muy interesante por ejemplo México tiene un ingreso per cápita 50% mayor que el colombiano pero uno va a los barrios populares de México y los colegios tienen infraestructura muy pobre en cambio los colegios que no en Bogotá son espectaculares divinos tanto los en concesión como los que no son en concesión pero es absolutamente mentiroso más aún ni siquiera son 35 tampoco yo podría apostar que cualquier evaluación seria ya que no hay ni siquiera 15 colegios nuevos de esta administración a no ser que estén contándolos de doble jornada o algo por el estilo además eso sí es muy fácil de medir miremos cómo son los contratos entonces hay mucha mentira en eso como en tantas otras cosas pero bueno eso es muy fácil de medir objetivamente eso no es de opinión algo que es muy importante señalar es que los colegios en concesión o en administración o como se llamen están todos en colegios en sectores de estratos 1 y 2 todos con estos resultados y hay muchísimos colegios prácticamente todos los colegios en estrato 3 son públicos también entonces hay colegios públicos en estrato 3 no hay un solo colegio y aún en estrato 4 hay colegios públicos y lo asombroso es que estos colegios en concesión en estrato 1 y 2 tienen resultados mucho mejores que los colegios públicos tradicionales en estrato 3 y 4 entonces eso es una algo bien bien importante bueno sobre el tema de los colegios cómo es que los es que es tan complicado en la primera alcaldía nosotros dejamos un montón de lotes para la siguiente alcaldía pero en esta fue dificilísimo conseguir lotes y nos íbamos incluso de paseo en helicóptero con Claudia a buscar lotes lotes donde habrá un sitio donde vamos a comprar para tumbar para hacer un colegio pero bueno yo creo que hay un tema que no menciona Felipe pero que lo menciona indirectamente pero que me parece que es el más importante lo que le da uno la impresión de por cuál es la explicación de por qué son mejores sí que tienen psicólogo enfermero que tienen más flexibilidad o el currículum básicamente me da la impresión a mí que es lo mismo que señalaba Moisés Wasserman en su libro y además en la presentación que hizo en este grupo es que hay gerencia el rector puede gerenciar puede gerenciar puede hacer cambiar cosas puede además puede hacer lo más importante el gran cambio es que se puede evaluar a los profesores en función de qué tanto aprenden los alumnos tan sencillo como eso todos los demás es ñapa se evalúa a los a los docentes en función de qué tanto aprenden los alumnos además de mil otras flexibilidades que tienen que no se tienen en los otros lados entonces lo que me parece es asombroso como también lo señalaba Felipe es que por una coincidencia asombrosa increíble los contratos de los primeros colegios que hicimos con Cecilia María se vencían en la alcaldía Petro no es increíble se vencían todos entonces obviamente imaginamos todos como conocemos aquí bien la obsesión de Petro contra de todo lo que sea participación privada en la prestación de servicios públicos que iba a acabarlos pero fue tan gigantesco el apoyo de las comunidades que no pudo hacerlo a mí me pasó en campañas que los ediles de izquierda los más radicales eran los mayores defensores de los colegios en concesión porque sus hijos estudiaban ahí entonces lo que es claro es que no solamente son asombrosos los resultados y como se mencionó aquí no solo académicamente sino hasta donde yo he entendido menos embarazos en adolescentes menos deserción escolar menos violencia menos pandillas incluso se mejora la seguridad de los sectores donde están los colegios esos son unos temas muy interesantes pero no solo eso sino que la comunidad tiene claro el tema es decir ellos si tienen claro la diferencia tan gigantesca que esto que esto representa la comunidad de escolar ahora bien entonces termino simplemente señalando que tenemos claro que es posible mejorar radicalmente la educación cada vez que vemos esos resultados lamentables de Colombia en educación a nivel internacional y es clarísimo nosotros ya sabemos cómo es que se puede lograr tener una buena educación eso no es ningún invento y no es porque los maestros sean mejores no es porque es un sistema ¿no? que vuelvo a señalar inventado por Cecilia María yo solo me he dado el lapo político porque eso sí me ha costado sangre pero ¿por qué no se hace? pues por el problema político por ejemplo y aquí voy a mencionar personas concretamente y ojalá estuvieran aquí Sergio Fajardo que dice que es el gran defensor de la educación jamás ha apoyado los colegios en concesión porque él prefiere ser simpático con FECODE ¿no? más aún la participación del municipio de Bogotá en la educación es muchísimo más alta en el presupuesto de educación que la de Medellín pero muchísimo más alto y los resultados de Bogotá son mucho mejores mejores que los de Medellín aquí me sale un poco el cachaco de defender ¿no? soy el mayor admirador de los paisas y de Medellín pero aquí sí que quede claro entonces Sergio Fajardo jamás lo ha apoyado Alejandro Gaviria tampoco cuando estuvo en el ministerio no movió un deto para impulsar estos temas y no digo los colegios en concesión sino simplemente la evaluación de los maestros en función de los resultados de los alumnos esto es una peleas políticas que tienen unos costos enormes y Claudia López ni se diga jamás además que ella tiene una tradición ella es hija de una docente del distrito y demás entonces los que crean que ella hubiera impulsado un solo colegio en concesión sí ya ser uno muy iluso en la vida no obstante que tiene una excelente secretaria de educación pero creo que es un tema político de fondo es decir Colombia ya sabe tal vez más que ningún otro país hasta donde Felipe nos podrá decir cómo es que se logran buenos resultados en la educación de los niños de menores recursos que hasta donde entiendo es de lo más difícil de los desafíos más difíciles para cualquier sociedad ya sabemos ya sabemos qué es lo que hay que hacer en este tema fundamental para el desarrollo de nuestro país ¿por qué no se hace? ¿por qué no hay una mayor conciencia sobre esto? es un desafío político y es bien difícil gracias Enrique Felipe comentario sobre lo que ha dicho Enrique Enrique yo me sumo al agradecimiento a mí a mí estos o sea digamos que yo desde hace mucho tiempo llevo trabajando en estos colegios y como le digo mi primera una de mis primeras evaluaciones fueron de estos colegios pero esa evaluación tenía problemas esta esta la puede defender a capa y a espada y los resultados son espectaculares entonces y yo estoy tratando de acuerdo hay un problema político que yo creo que yo lo daría o sea básicamente si yo soy el alcalde elegido este es una cosa que es importante porque es que digamos que en términos de proporción de la matrícula es más o menos al 6% si uno lo puede aumentar al 15% sería impresionante sería muy bueno pero los efectos sistémicos sobre sobre el sistema pueden ser muy impresionantes pueden ser muy importantes lo que sucede sobre el sistema porque efectivamente mi intuición es que los colegios públicos van a tener una competencia muy alta y los colegios públicos tienen que hacer cosas diferentes cuando comiencen a tener a estos colegios a una escala mayor entonces yo pienso que este tema es un tema fundamental prioritario para el próximo alcalde y ojalá el próximo secretario de educación secretaria de educación se dé la pela y diga bueno este tema es fundamental meterse en el problema político lo de la evaluación de profesor es súper complicado y es ya digamos que yo no sé hacia dónde puede ir pero ciertamente este es un tema que es muy claro y que yo me metería y otra vez acá yo los estoy diciendo los números están o sea ciertamente los números es que no es solamente que los niños estén aprendiendo más cognitivamente es que socioemocionalmente se están relacionando muchísimo mejor con la sociedad entonces ministro alcalde Peñalosa estoy totalmente de acuerdo y ciertamente yo creo que lo que usted hizo y el equipo de ustedes es muy impresionante gracias Felipe hay dos manos levantadas Gustavo Moreno y Jorge Humberto yo creo que nos gustaría escuchar a Cecilia María que está ya calladita pero pero primero viene Gustavo Moreno adelante Gustavo Gustavo bueno entonces Jorge Humberto Botero mientras se prepara Gustavo Jorge Humberto adelante gracias yo yo no tengo credenciales en el área de educación y por eso con cierta timidez levanta levanto la mano pero me estoy interesando fuertemente en el tema educativo por una razón fundamental el gobierno actual le plantea al país un desafío ideológico en todos los temas importantes de la vida nacional y yo como ciudadano creo que hay que aceptar ese reto dar la batalla y combatir por tratar de evitar la reconversión del país hacia un modelo socialista tipo soviético o cubano o venezolano por esa razón escribí una pequeña columna que algunos de ustedes debieron leer que se llama pintura antisísmica en la que critiqué la ley estatutaria de la educación allí no vi nada distinto de ideología quizás el deseo del gobierno de gratificar a las huestes de FECODE pero no vi ninguna amenaza específica muchos interrogantes sí pero no amenazas no sé y esta es mi pregunta si en la ley general de educación que también está consideración del congreso estas avenidas como esta de los colegios concesionados o como los bonos o como los programas de PILO ser PILO paga se les cierra la posibilidad hacia el futuro no lo sé no he estudiado esa ley la quiero estudiar esa es mi pregunta saber si en esa ley también hay nuevos obstáculos para que puedan prosperar modalidades de educación básica como los que ha evaluado Felipe en su trabajo que me parece extraordinario y al que le voy a hacer con alguna columna próxima en segundo lugar quería decir esta esta cuestión sencilla si si en los estratos uno y dos que es donde se han hecho estas evaluaciones hubiese también colegios privados que sean comparables sería muy interesante ver si se pueden hacer también evaluaciones incluyendo esos colegios privados o sea para que tuviéramos una categoría de colegios públicos que se abren en dos versus una categoría comparable de colegios privados eso es lo que quería decir y muchas gracias Felipe comienzo con la segunda Humberto en el grupo de comparación hay un hay un porcentaje de personas que no se les ocupo pero fueron a colegios privados pagando pagando un dinero entonces no todos se fueron a colegio público el grupo de comparación ok y lo que podemos hacer es intentar separar los efectos por los dos grupos eso eso lo podemos ver si efectivamente comparando contra las personas que se fueron a colegio público los rotados son similares o si las que se fueron las personas que se fueron a colegio privado pagando son mucho menores es más o menos como de un 20% de personas pero esa es otra de las cosas que también estamos vamos a hacer sobre la sobre la ley general de educación jolumberto yo no estoy seguro si eso si eso implica si esa ley implica que está cerrándole la puerta a alianzas públicos privadas no sé lo que yo sí sé es que el presidente petro se ha opuesto a las alianzas público-privadas desde un punto de vista no les fue increíble no les fue posible hacerlo objetivamente porque otra vez todas las indicaciones daban que estos colegios eran muy resultados muchísimo mejores además los la gente del sindicato quiere tener sus hijos ahí etcétera etcétera iniciativas no sé gracias felipe gustavo ya ya puedes gustavo nos escribe que tiene problemas de conexión o si no él manda una pregunta y yo la puedo leer gustavo puedes conectar trato trato se oye si adelante la pregunta es muy simple si ese si el sistema veo la prudencia y la timidez de felipe para para ser más forthcoming pero si el sistema con mejor atención a los docentes mejora el seguimiento de los estudiantes espacio para management de parte del rector dado que la educación no es producción en serie y requiere destrezas específicas para toma de decisiones diferentes en cada instante y además el sistema involucra de alguna forma de evaluación de docentes por qué no y esta no es ni siquiera pregunta tanto para felipe sino para él y para todos por qué no hacer un esfuerzo de divulgación básico elemental y sencillo e involucrarlo en algún proceso político como hizo exactamente en el tema de evaluación de docentes felipe correa en ecuador en su momento esa es la pregunta Rafael correa yo estoy yo o sea digamos que yo pienso que parte de mi interés de presentarle a un grupo como este es que estos resultados se divulguen ciertamente y que comience a tener que en la discusión pública estos resultados estén presentes y que básicamente sea insumo de la discusión pública yo he estado toda mi vida impulsando la idea de evidencia de políticas públicas si no basada pero por lo menos informada en evidencia yo creo que eso es lo que yo estoy intentando hacer es decir hombre ciertamente hay que meter esta discusión en el ámbito público yo creo que hacia donde tenemos que ir es allá bien gracias Felipe ahora sí Cecilia María Vélez adelante yo creo que ella escribió no sé si tenga audio Armando yo acabo de comunicarme con ella y me dice que si quiere participar Cecilia ¿está ahí? sí me voy a me voy a comunicar por el por el por otra vía porque tengo problemas aquí con mi ya te vemos ya te vemos sí bueno no no pues pues muy de acuerdo con lo que se ha dicho y muchas gracias por la exposición y por el trabajo que hace que yo creo que es muy iluminador el trabajo que hace Felipe sí y pues Peñalosa obviamente toda la todo el honor de haber dado esas batallas políticas y realmente si yo me acuerdo Enrique les ganamos de mano les ganamos de velocidad hicimos inicialmente pero realmente las políticas las 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 batallas duras han seguido después defendiendo sus colegios y y en estos otros tránsitos y pues bueno yo las sí efectivamente desde el gobierno nacional hicimos muchos más y sería muy bueno que se pudieran evaluar eran condiciones un poco distintas pero de todas maneras eran los mismos esquemas de administración yo creo que yo creo que han cumplido un cierto papel era demostrar que con estratos muy bajos en zonas muy marginales que era un poco como el propósito que teníamos se podían lograr buenos resultados con los niños porque había una tendencia general es decir que era lo que uno sentía en los maestros y muy justificada inclusive con con análisis teóricos de que obviamente hay una relación directa entre la capacidad socioeconómica de la familia y los resultados de los niños cuando uno hace todas las regresiones por eso son tan peligrosas esas regresiones pues siempre le da que a niños más pobres pues menor menores resultados pero obviamente pues eso no es una causalidad sino que hay muchas otras cosas pues como son el tipo de administración el tipo de sistema yo creo que una de las ventajas de los colegios en concesión y yo creo que tenemos que seguir logrando que en la pública en general en el sistema porque hay sistemas muy interesantes por ejemplo como el finlandés y el holandés que fue lo que puse ahí en el chat que logran bastante autonomía de los colegios por ejemplo tienen un sistema tienen sindicato y tienen un estatuto docente igual pero les dan autonomía a los colegios para entrar y sacar y sacar maestros eso sería una cosa fundamental en donde uno debería ir como haciendo mucho más común esta 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 cosa que nos están demostrando esos colegios con mayor autonomía obviamente son mejores ahora hay muchas otras cosas en que se puede trabajar yo creo que 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 el mismo Felipe tiene tiene unas evaluaciones muy interesantes de lo que se viene haciendo en 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 manizales porque un problema de los colegios públicos que no está ahí es porque si a los colegios públicos se les capacita tanto en en competencias blandas aún así pues no generan competencias blandas en los niños y un poco es por la forma de administrar esos colegios y por el mal ambiente que hay en esos colegios y en el fondo es que es un un rector que le llegan unos maestros que son escogidos por otra cosa que pueden y que se los tiene y que los tiene que mantener ahí o sea como si y como que no lo logra porque no tiene ninguna autoridad real sobre ellos pues generar un ambiente de equipo y generar un ambiente que responda y un ambiente amable en esos colegios yo creo que un ambiente amable de los colegios enseña más en 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 sobre respeto al otro y sobre menor violencia y sobre esas competencias blandas que que cualquier rollo que les echen en capacitación hay muchas otras cosas como decía yo por ejemplo en Manizales que se ha evaluado como una metodología como escuela activa pues genera muchas más competencias blandas o como se puede uno meter realmente con ciertas metodologías a dar resultados en los colegios públicos porque es que yo sí creo y pues estoy de acuerdo que en la medida en que se puedan hacer más colegios de concesión está bien pero que hay que hacer cosas en los colegios públicos y rápidamente porque si no estamos perdiendo gente que en este momento se está masivamente educando en ellos pues para mejorar competencias de los muchachos yo veo con preocupación del gobierno nacional que dejen las evaluaciones pues que las hayan puesto primero ya no sean sensales sino muestrales creo que es una de las cosas que tiene que hacer Bogotá porque es que las evaluaciones sensales es lo que les dan los elementos a los maestros para pensar que pueden mejorar yo creo que los incentivos probablemente no deben ser individuales a los maestros sino a las escuelas yo creo que no es un solo maestro el que genera la calidad educativa sino las instituciones y yo creo que las evaluaciones por instituciones pero cuando sean evaluaciones sensales o por lo menos representativas de los colegios pues son mucho más interesantes y me voy a me voy a referir a la ley que pena esta cosa tan larga me voy a referir a la ley y es que la ley si no prohíbe nada de esto la ley un poco como yo comparto la visión de Jorge Humberto es un poco inane mete algún venenito fortaleciendo a FECODE hay dos cositas ahí de fortalecimiento de FECODE que metieron pero en general no es una ley que está cerrando el paso a los privados ahora no los promueve y yo creo que bueno finalmente yo creo que ni se va a discutir con el ritmo que lleva el Congreso eso sería todo Armando mil gracias Cecilia Felipe y bueno antes de darle la palabra Felipe no veo más manos levantadas entonces quiero decirle a las personas que están aquí que aprovechen que tenemos a Felipe con nosotros y si alguien quiere hacer algún otro comentario alguna otra pregunta pues muy bienvenidos y le doy la palabra a Felipe Felipe adelante Cecilia Varia también muy de acuerdo con lo que acabas de decir y creo que parte importante de todo esto radica la autonomía del colegio y en la autonomía del rector estamos intentando medir cuál es el ambiente del colegio otra vez capturar ambiente de colegio es muy difícil pero estamos intentando medir indirectamente les preguntamos a los niños si se sentían seguros si se sentían y estamos intentando medir el ambiente en los colegios y yo creo que también hay mucho espacio por hacer tanto en colegios públicos y ciertamente yo pienso hay que hacer algo en los colegios públicos y ese es uno de los puntos que estamos intentando empujar es cómo intentar medir el ambiente y cómo ver cuál es la calidad de convivencia del colegio me parece fundamental lo que estás diciendo muy bien pues señores no hay más manos levantadas Felipe mil gracias de verdad ha sido una gran discusión yo he aprendido muchísimo mil gracias a Enrique a Claudia Cecilia María pues que en realidad crearon y impulsaron este modelo que hoy nos tiene discutiendo y que quisiéramos que se expanda por Bogotá y por el resto de Colombia y a todos pues un abrazo a todos Jairo Núñez Jairo adelante levantó la mano y yo me interesa mucho Jairo adelante no la voz Jairo estás mudo tienes micrófono apagado Jairo hola ya me escuchan si ya hola bueno buenas tardes a todos que estaba por aquí estoy por la calle pero aprovechando este espacio a Felipe y también escuchando varios comentarios que se hicieron me quería preguntar a Felipe que pues felicito mucho por ese trabajo que ha venido haciendo y especialmente este trabajo que nos presentó hoy la pregunta Felipe si si no es posible para responder yo creo que casi la mayoría de las dudas que que genera no las dudas del trabajo sino las dudas respecto a qué hacer si es posible hacer un análisis de de mediación causal estos análisis que uno hace con ecuaciones de modelos estructurales y de los efectos directos e indirectos en el cual uno pudiera decir bueno si si la variable mediadora o el canal de transmisiones por ejemplo el rector o el psicólogo o la biblioteca o la ingesta o la autonomía etcétera etcétera es posible hacerlo con con los datos que esa era mi pregunta Jairo yo pienso que hacia allá estamos intentando ir porque otra vez tener cosas causales de los mecanismos es muy difícil pero estamos intentando ir estamos yendo paso por paso el primer paso es básicamente ver las correlaciones entre estos mediadores potenciales y para el resultado y otro es intentar comenzar a pensar en cosas más estructurales como efectos de mediación causal eso tiene muchos supuestos y es pero pero estamos intentando ir hacia allá Jairo ese es nuestro nuestro interés y y hacia otra vez hacia allá queremos me parece interesante como usted está planteando y me parece que es una de las cosas que podemos hacer bueno ahora sí entonces nos despedimos Felipe mil gracias te vamos a despedir con un aplauso muy merecido y deseamos muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias Felipe gracias Felipe gracias Felipe gracias bueno buenas noches a todos buen fin de semana muchas gracias hasta luego muy bien a ti muchas gracias gracias